Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Bueno, seguimos adelante con la nueva temporada de un código de averías por cada vídeo. En este caso vamos a hablar del código de averías F24 en nuestra caldera Bayan Ecotec Pro. ¿Qué puede ser que nos esté pasando? Bueno, pues que no haya suficiente agua en el circuito. La caldera está detectando que está subiendo la temperatura demasiado rápido. Puede ser que tengamos un problema con el circulador. También puede ser, hay veces que por error, cambiemos o conectemos la NTC de ida y al revés, que cambiamos el cableado, el de ida en la NTC de retorno y viceversa. Pues es un detalle que debemos de tener en cuenta. Suficiente presión de agua, que no sea insuficiente, y para que no nos suceda esto. Está subiendo demasiado rápido la temperatura. ¿Vale? F24. ¡Chao!